Polenciana de mis sueños He venido aquí a cantar Una canción que los cielos han querido aquí escuchar Tiene Florencia la gracia, la gracia de la mujer Aquella que junto al hacha miró nacer el clavel Polenciana de mis sueños, Polenciana de mi amor Sabes que sigo sufriendo por falta de tu calor Polenciana de mis sueños, Polenciana de mi amor Sabes que sigo sufriendo por falta de tu amor Polenciana de mis sueños, Polenciana de mis sueños, Polacia de mi amor Vivo embrujado en mi tierra donde el sol lloró de nacer Donde se acaban las penas en la tierra del placer Hoy que me alejo muy triste Florenciana de mi amor Y tú fuiste la que hiciste escribir esta canción Florenciana de mi sueño, Florenciana de mi amor Sabes que sigo sufriendo por la falta de tu amor Florenciana de mi sueño, Florenciana de mi amor Sabes que sigo sufriendo por falta de tu calor Allá me voy a gozar Allá me voy a gozar Allá me voy a gozar